Hola, mi nombre es Sergio Blanco y hoy te voy a hablar del acorde MAG7 con quinta sostenida. Es un acorde que está presente en el tercer grado de la escala menor armónica y de la escala menor melódica. Está muy bueno. Vamos a tocarlo por todo el mango y en cualquier tonalidad. MAG7 quinta sostenida. Es una triada aumentada más la séptima mayor. También lo puedo pensar como un MAG7 con la quinta sostenida. Acá el ejemplo está en DO. Este acorde aparece en el tercer grado de la escala menor armónica y también en el tercer grado de la escala menor melódica cuando armonizamos. En la armonización de la escala menor armónica y la menor melódica en el tercer grado. Entonces, lo que te decía, ya más de una vez, que este acorde, si bien el tercer grado es de función tónica, este acorde, la triada aumentada, se lleva a todo el protagonismo y para mí es dominante. Es un acorde que es totalmente dominante. Vamos a empezar a pasarlo. Acá tengo todas las notas que dan el lugar del arpegio. Con los intervalos, estudiatelo con los intervalos. Y acá los ejemplos de acordes que nos van a servir para cubrir todo el mango. No sé si están todos. Quizá alguien tenga la mano más cómoda o una guitarra más cómoda y pueda tocar algún dibujo más que se me haya escapado. Por eso te invito a que hagas tu investigación y que expandas. Con esto cubrís todo el mango. Pero bueno, fíjate, a ver si hay más. Fíjate si no me equivoqué también porque ya hay algunos que me escribieron y me dijeron ché, ahí se te corrió un puntito. Y bueno, después tengo que andar corrigiéndolo. Empezamos con la tónica. En la quinta cuerda con el D4. Tengo acá el DO. Entonces acá tengo DO, tercera mayor, quinta sostenida, séptima mayor y tercera. Mira, tengo ahí. Puede ser ahí solamente. Ahí están las cuatro notas. Tónica, tercera mayor, quinta sostenida y séptima mayor. Ahí puedo repetir la tercera ahí abajo. También podría suprimir esta tercera y tocar. Como cuando los pianistas abren la mano. Tónica, tónica, quinta sostenida, séptima y tercera. Y bueno, más abierto el acorde. Sigo para adelante desde acá. De esta forma. Que acá la tengo. Tengo tónica, séptima, tercera y quinta sostenida. Ahí está. Este mismo, este mismo se podría tocar acá. Con la quinta, en vez de ahí, la quinta acá adelante. Bueno, no lo dibujé porque no me ocupaba el lugar. Acá tengo. Tónica, quinta sostenida, séptima, tercera, mayor. Y esta quinta sostenida puede ir para acá. No puedo tocarla al mismo tiempo porque no me da la mano. Pero sí puedo tocar o una, u una, u otra. Ahí tengo un acorde más separada de las notas. Y acá más juntas. Según el caso, elegiremos. Ahora, ahí mismo. Fijate, acá tengo la tónica. La quinta sostenida, tercera y séptima. Acá. Tengo otra variante de este mismo acorde. Este está bueno. Tónica, tercera, quinta y séptima allá lejos. Entonces tengo tónica, tercera, quinta sostenida y séptima allá. Sería la misma que esta. Pero en esa parte del mango. La misma que esta, ¿no? Perdón. La misma que esta sería. Una octava más arriba. Y acá este. Bueno, este de acá, este me encanta. Esta forma. Mirá, una cejilla corta, tocando estas tres. Y la tónica acá. Acá se ve cómo tenemos una triada mayor. Mi, sol, sostenido, si. Ahí tenés el. Y con un bajo en todo. Este dibujo de acá. Acá qué hay. A ver, este tiene un to acá. Y acá debe estar el sudo sostenido. Acá. Acá hay un dibujo raro. Acá tenés quinta sostenida, séptima, tercera y la tónica allá lejos. Esa es otra voz del mismo acorde. Puede ser así. O así. Depende cómo te dé la mano. También este do lo podría tocar allá. A ver cómo me queda. Así. No, acá. Pero ves que te queda todo chingado. Fíjate, acá mismo podría tocar esto. Y estaría suprimiendo la tónica. Tengo sol sostenido, si, mi, sol sostenido. Y acá tengo el do bueno son. Qué sé yo. Bueno, ahí tenés. Acá también tenés. Este do puede estar acá en agudo. O puede estar en grave. Y acá qué hay. Acá hay otro más. Este que tiene la tónica en la... Acá. En la cuarta cuadra. Tengo. Ahí tengo. Otra forma también. Para ir metiendo. Podría jugar, por ejemplo, con el acorde mi. Si a este mi le sacás el re y le pones un do. Estás ahí cerca. Mi siete. En vez de re, cambiás la séptima por la sexta o la quinta sostenida. Tenés. Bueno, está cerca de este acorde. Bueno, no. Eso no lo pongo. Bueno, entonces este acorde es un acorde muy interesante para meter. Se puede meter siempre reemplazando dominantes. Lo podés meter en armonías menores. Y va a sonar así. También el arpegio. Conviene estudiar. Y tener presente que está donde lo encontrás. En el tercer grado de la menor armónica. Y en el tercer grado de la menor melódica. Y eso también en la escala mayor. También lo podemos meter en algunos lugares. También a la medida de la fuerza. Pero bueno, se generan... Toda la idea de este acorde lo que nos trae son unas extensiones locas. Que son... Que bueno. A ver dónde era acá. Fijate que generalmente no te deja tocar todas las cuerdas. La guitarra, la afinación estándar no está pensada para tocar estos acordes. Están para tocar los acordes normales. Estos que son súper disonantes. Siempre quedan con los dedos así. Porque bueno, no son muy amigos de la guitarra. Acá. Ahí resuelve. Bueno, ahí está. Acorde mayor. Más siete con quinta sostenida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Compartilo en tus redes. Dejá tu comentario. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal. También podés bajarte todos estos dibujos en el link que está abajo con un archivo PDF. Podés visitar mi página, sergoblanco.com.ar. Podés visitar también mi página de Facebook. Cliquear me gusta. Dejarme también ahí tu mensaje. También podés compartir ahí lo que quieras. Y me gustaría también que puedas escuchar mi disco, Sergio Blanco, un lugar que está buenísimo. Bueno, no qué sé. Está mal. Me encanta. Ahí lo podés encontrar en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas. En Disse. Acá en YouTube. Ojalá te guste y quieras compartirlo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete y activa la notificaciones! ¡Suscríbete y activa la notificaciones! Gracias por ver el video.